Tras año, cada día es más complicado llenar pistas tan grandes, pero aquí en Indian Wells lo consiguen. Ahora el reconocimiento para el árbitro del partido del francés, Cédric Mouillet, que hoy tuvo sus más y sus menos con Andy Murray por culpa de una bolsita que voló por la pista justo en un momento en el cual ahí Nadal conseguía el primer punto de break del partido. Bueno, pues el trofeo de finalista para Andy Murray, el escocés, el actual número uno del tenis británico, apenas 21 añitos, ya ha ganado 10 títulos y dos veces a Nadal, lo cual tiene mérito. Sí, tiene más mérito estar el número cuatro del mundo que estar el número uno del tenis británico, solo con que estuvieras el número 194 ya serías el número uno del tenis británico. De hecho, de los cuatro mejores tenisistas del momento, Nadal, Murray, Federer y Djokovic, quizás tenemos aquí a los que están mejor en forma. Sí, por supuesto. A ver qué nos cuenta Andy. Tendría que jugar bien, pero era imposible en estas condiciones. Sí, le está felicitando por su gran adaptación a las circunstancias. Uno de sus favoritos torneos del año, que no consiguió disfrutar hoy, pero sí el resto de la semana y que va a volver, obviamente, el año que viene, si es posible. A los miembros de su cuerpo técnico, agradece el hecho de que ha comenzado su mejor temporada este año. Agradece el apoyo de los espectadores a este torneo. Y bueno, ahora le toca el turno al campeón, al campeonísimo, al número uno, el primer número uno zurdo desde 1984, después de conseguir esa primera plaza del ranking ATP, John McEnroe. A ver si Rafa le puede dar algún toque de humor a su discurso en estas ceremonias. ¿Es lo que es un cenicero? Rafael Nadal, esto es la estrella, la estrella que está tan acorde. De California, sí. Una vez más, la estrella de este torneo es Rafael Nadal, bicampeón en Indian Wells. Que vuelva orgullosamente a Mallorca, le desean. Pero bueno, todavía de camino va a tener que pasar por Miami. Primero de todo. El público enloquece en esta pista. Sí, es que Rafa Nadal es muy posible que en el 2007 tuvo alguna dificultad. Su inglés va mejorando. Pero en cualquier modo, ha hecho un buen turno. Felicidades por el rato del año pasado y por tus resultados buenos. Estás haciendo muy bien y, bueno, se ha liado, se ha liado. Sí, ha hecho una gran semana. Y bueno, hasta hoy se ha querido cargar. Gracias a todos los bolos, todos los sponsors, toda la organización. Los recojo pelotas que también reciben ese reconocimiento, los sponsors. La grada que también le ha apoyado durante estos días porque ha ofrecido momentos de nivel increíble. Sí, quiero decir, gracias a mi equipo también, a Benito, a Francis, a Didin, a Luca, a todo. Creo que el resto del equipo también lo tenemos ahí. Ahora haciendo... Es un sueño haber ganado en Australia y ganar aquí, lo decíamos, los dos torneos más importantes. Sí, obviamente, pues recordando que es uno de sus torneos favoritos, ha felicitado a todo su equipo. Y también, como no, pues a su entrenador esta semana, que es Francis Roach. Que su tío puede estar bien tranquilo al dejarlo en manos del extenista de Sardagnola. Bueno, pues ahora le toca el turno a los compañeros de la prensa gráfica para captar esa imagen habitual. Los dos finalistas en medio de los organizadores del torneo. Y Andy Murray, que quiere comprobar lo mucho que pese. Igual ahora está agradeciendo quedarse con el torneo pequeñito. No creo, no creo. Eso te lo puedo asegurar que no. Pero Rafa, para levantarlo, también tiene que hacer un esfuerzo. Es que la diferencia yo creo que es demasiada entre el primero y el segundo. Tiene que pesar eso. El año pasado era una especie de orca que salía del mar. Era el patrocinador anterior, que era una empresa de seguros. Bueno, pues si te parece bien Tomás Carbonell, nosotros vamos a ir poniendo punto y final a lo que ha sido la narración de este torneo. Pero antes vamos a recordar que el tenis va a seguir en televisión española. Porque la semana que viene, ¿a dónde nos vamos? Bueno, todavía no estoy seguro de dónde voy. Pero seguro que el tenis viaja y se va a Miami. Y a otro torneo, como mínimo, tan interesante como este. En las pistas del Crandon Park. Recordemos, el año pasado Nadal llegó a la final. Era el favorito y perdió ante el ruso Nicolai Dabirinko, que aquí estuvo ausente por resión. Y en Miami también ha anunciado que no va a estar. Tiene problemas extraños, una infección en el pie. Y no va a poder defender el torneo. Por tanto, camino libre para Nadal y todos los españoles que van a disputar el torneo en Miami. Ojalá tengamos otra satisfacción. Si no es Nadal que sea otro, pero que tengamos una final con presencia española. Y si es posible, con otro título de campeón. Ahí tenemos intentando morder ese cenicero gigante, esa estrella. Que no morda muy fuerte porque va a trabajo alguno del ontólogo. La bandera española otra vez hondeando. Gracias a que Nadal nos regala otro gran momento. Suma, como decíamos, su décimo tercer, Masters 1000. Y el título número 33 de su carrera. Sí, la verdad es que...